Yo, yo voy, voy a vencerte, la victoria está en mi mente, la última batalla con valor, la tendré, pero se haré a mis... Entiende, tú nunca me podrás ganar. Ahora di tus últimas palabras. ¿Están listos por ti? ¡No hay ninguna manera! ¿Qué pasa? ¿Eso es tu amor? Ahora sí te voy. ¡Emonios! ¿Cómo te aborresco? ¡Eso es tu amor! ¡Perdóname! ¡Te engañé! ¡No hay ninguna manera! ¡No hay ninguna manera! ¡Esta batalla luego yo ganaré! ¡Es mejor que estés preparado! ¿Estás listo para pelear? ¡Joendo! ¡No hay ninguna manera! ¡No hay ninguna manera! ¡Eso es nuestro pueblo! ¡Yo, yo creo que voy a vencer! ¡Ladie!」 ¡Incencia! ¡Ah! ¡No hay ninguna manera! Entiéndelo, tú nunca podrás ganarme.